Precisamente, analizando este año que ya se va, este año que ya se va compadre Ay, 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 no llores, no llores nomás acuérdate Yo no olvido al año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas Ay, yo no olvido, no, no, no al año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena Ay, me dejó una chivita, una burra muy bonita, una yegua tan blanquita y un montón de suegras Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena Ay, me dejó, me dejó, me dejó, me dejó cosas buenas, cosas muy bonitas Escucha y bala a este porro colombiano Ay, ay, ay Y a ti que te dejó Raulito Un celular nuevo Yo no olvido al año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas Ay, yo no olvido, no, no, no al año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra Ay, me dejó una chivita, una burra muy bonita, una yegua tan blanquita y un montón de suegras Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra Que yo no olvido el año viejo, no, no, que yo no olvido el año viejo que va Ay, 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 ay Y a ti que te dejó Ernesto Santiago Un tal si vuelve ¡Fabrioso! Ay, ay Y estamos a escasamente 23 días De culminar este año de 2013 Un año Muy convulsivo Un año lleno de reformas No deja de ser un año hermoso Y a ti que te dejó Roswell Matus Un Corolla ¡Eh, ay, ay! ¡Ey! ¡Rrias! ¡Ey! Y este año que se va, ese año que se va Nos dice adiós, nos dice adiós Pero esperamos de todo el corazón Que las bendiciones sigan para el próximo año ¡Singa! 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 Y con todos, cariño, un saludo muy especial para el ingeniero Abel Álvarez y familia que nos acompaña de La Cunadательно. ¡Vaca! ¡Vaca!